Es una fiesta que recuerda a todos los santos, los santos que están en los altares, que han sido canonizados solemnemente, que están en los calendarios, pero también a tantos y tantos cristianos que después de una vida, según el Evangelio, participan de la felicidad eterna del cielo, están con Dios y son nuestros intercesores y también nuestros modelos de vida cristiana. Por lo tanto, los santos son todos los cristianos que, siguiendo el Evangelio y las bienaventuranzas, que es precisamente el Evangelio que se proclama en este día 1 de noviembre, después de su muerte participan de la vida de Dios, de la resurrección eterna y son para nosotros nuestras buenas ayudas, nuestros compañeros en nuestra vida por este mundo y también nuestros ejemplos.